El Ofban Holland se encuentra en Torremolinos y ofrece conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Estos apartamentos ubicados en primera línea de la playa La Cariuela cuentan con balcón privado con vistas al mar y muebles de exterior. Los apartamentos disponen de un dormitorio con dos camas individuales, baño con ducha, sala de estar con sofá cama, televisión y cocina con fogones, tostadora, nevera, microondas, cafetera y barra de desayuno. Además, se proporcionan toallas y ropa de cama. A unos 10 minutos a pie del Ofban Holland hay una tienda de alimentos y varios restaurantes y bares. Asimismo, el establecimiento está a 3 kilómetros de Denal Madena y a 20 minutos en coche de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!